Le cambiando de tema, fíjense que Nueva York fue el escenario anoche donde se estrenó la nueva comedia del cine dominicano, Qué leones, que está protagonizada por Ozuna, Celina Storibio y Miguel Céspedes. Bueno, la actriz Geraldine Bazán también forma parte del elenco y todo iba maravillosamente bien, hasta que de repente llega nuestro compañero Ángel Villagómez y le pregunta por Irina Eva. Madre de Dios. Hay que ver lo que pasó. Mira lo que pasó. Muy contenta fue como encontramos a la actriz Geraldine Bazán en La Gran Manzana, que llegó para promocionar la película Qué leones, en la cual esta reconocida actriz es una de las protagonistas. Pues es, híjole, muy emocionante ver ya el resultado después de una filmación que tuvimos hace seis meses, después de un proyecto tan lindo, en donde la verdad personalmente aprendí mucho en todos los aspectos. Aprendí de pasar del melodrama a la comedia. En esta comedia Geraldine comparte créditos con los actores dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Bueno, yo soy el papá de Ozuna. En la película, en la primera, pues me fue muy bien. En esta ya Ozuna, como siempre, tiene ya la experiencia vivida de la anterior. Maravillosa las oportunidades que tuve de trabajar con una profesional que tanto admiro como Geraldine y que he visto en tantas novelas y que para mí fue un crecimiento y un aprendizaje. De Ozuna, ¿qué te puedo decir? Estamos hablando de uno de los artistas que más admiro y respeto y estamos muy agradecidos por esta oportunidad. ¿Tú eres como la pareja de Geraldine en la película? Sí, soy la pareja de él ya. ¿Hubo beso o no hubo beso? Vamos a ver la película. Te lo cuento en la película. La filmación de esta película en República Dominicana duró varios meses, por lo que quisimos saber cómo hacía Geraldine para compartir tiempo con sus hijas. ¿Cómo hago eso? Siempre, como lo estoy haciendo hoy, ahora aquí, afortunadamente tengo familia que me apoya muchísimo en México. Durante las filmaciones yo me fui una semana, después regresé por las niñas y ellas me acompañaron a las filmaciones también. Ellas son parte definitivamente de mi vida y de mi trabajo. Cambiando el tema y como en la actualidad todavía la prensa le pregunta a Geraldine por su exesposo Gabriel Soto, quisimos saber qué tanto le molesta esto a ella. ¿Hasta qué punto te incomoda eso que todavía te preguntan sobre tu expareja y tu vida personal? Pues no, eso ya no tiene nada que ver con mi vida. Ya hoy vamos a hablar de qué leones, así que te agradezco mucho, Angelito. Claro, ¿qué viene para este San Valentín? ¿Cómo lo vas a celebrar? Ay, todavía no sé ni qué va a pasar la próxima semana porque empiezo un nuevo proyecto en Miami también. Así que para San Valentín aún no he hecho ningún plan. Seguramente la pasaré muy bien. Y la última pregunta, con mucho respeto, Irina comentó que se te veía. Muchas gracias. Te deseaba muchas bendiciones. Te mando un beso, muchas gracias. Bonito día. Te dirías tú a ella. ¿Será que Geraldine temía ser cuestionada por los supuestos rumores de que Gabriel Soto e Irina dejaron de seguirse en las redes sociales? Desde Brooklyn, Nueva York, para un nuevo día, Ángel Villa Gómez. ¡Uh, uh! Se fue. Así, lo siento. Hasta luego. No, no, no. Lo que sí te tengo que decir es que Gabriel Soto ya explicó que tuvo que actualizar su aplicación de Instagram y que por eso aparentemente se dejaron de seguir. No lo entiendo. Ya está solucionado. ¿Ya la volvió a seguir? Yo creo que sí. ¿Qué es lo importante? Bueno. La hija de Jenny confirmó que muchos pensaron que el moretón de su cara era producto de golpes. Ya sabe la gente. Y que algunos fanáticos pensaban que había sido Lorenzo Méndez, pero ella con franqueza... ... ...